Hoy en MiraComoHacerlo, ¿Cómo calibrar la pantalla táctil en Android? ¡Comenzamos! Existen varias formas para poder calibrar la pantalla de cualquier dispositivo Android y es sumamente sencillo de hacerlo. Por tanto, os enseñaremos dos métodos para poder hacerlo. El primero de ellos consistirá en descargar una aplicación que podremos descargar en la Play Store o en un enlace que os dejaremos en el artículo que estáis viendo en pantalla, al cual tendréis acceso mediante un enlace que os dejaremos en la descripción. Y esta aplicación se llamará Touchscreen Repair. La podéis encontrar perfectamente aquí y será esta que se nos abre en la Play Store. Esta aplicación simplemente con abrirla tendremos que presionar el botón de comenzar que nos aparecerá y empezará el proceso para poder calibrar la pantalla. Así que una vez inicie este proceso, luego pulsaremos durante este proceso tres veces la pantalla, ya que nos lo pedirá. Y por último, cuando termine, tendremos que reiniciar el smartphone. Por otro lado, en el caso de que no quieras descargar ninguna aplicación, tendremos que ir a Ajustes en nuestro teléfono e ir a la opción de Opciones de desarrollador. Esta opción normalmente viene oculta por defecto en nuestro teléfono y si queremos activarla, simplemente tendremos que ir a Ajustes acerca del dispositivo y pulsar repetidamente encima de Número de compilación. Cuando hayamos hecho esto, se activarán las opciones de desarrollador y aquí dentro tendremos que ir a la opción que nos dice Mostrar toques o mostrar punteos. Dependiendo del teléfono que tengáis, será de una forma o de otra. Y también tendremos que activar la opción que dice Opción Ubicación del puntero. Así que si activamos las dos opciones que os hemos mencionado, la de Mostrar toques y Ubicación del puntero, veremos que si deslizamos el dedo sobre la pantalla, veremos una línea marcada con todo el trazado que hemos hecho con nuestro dedo. Esto significa que todo funciona correctamente. Así que una vez comprobado, lo podremos volver a desactivar y ya estaría. Así que nada, espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!